Mensaje de Genji, y la tribu del lobo blanco. Desmantelamiento de la vieja matriz. Queridos hermanos, y hermanas, saludos de los más altos. Nos presentamos ahora, en este momento de su tiempo, con noticias que todos han estado esperando, y por las que han estado orando, referidas, al comienzo en serio, del desmantelamiento de la vieja matriz. Las viejas frecuencias que mantuvieron a este reino encerrado en la infernal matriz 3D, han llegado a su fin. Es importante que recuerden que esta etapa del despertar del colectivo humano, les revelará por completo, a sorprendentes verdades. Sin embargo, este no es el lugar, ni momento para hablar sobre estas atrocidades que están siendo expuestas actualmente. Todos los principales medios, informarán sobre el desmantelamiento, de lo que se conoce como el estado profundo de la camarilla. Estamos en los últimos días de Kali-Yuga, y en las etapas iniciales de Satya-Yuga, de la Edad de Oro. Estas dos líneas de tiempo, operan simultáneamente en este momento y, por lo tanto, es crucial que ustedes estén continuamente conscientes, de donde están enfocando su atención e intenciones todopoderosas que les fueran dadas por Dios. Les recomendamos que no alimenten los miedos, ni se dejen engañar por ninguna narrativa de víctima de estas energías, ya que todo en lo que se enfoquen, se amplificará exponencialmente, en el clima energético actual. El pasado eclipse solar en Cáncer, fue extremadamente potente para muchos de los ascendentes. Sepan, que muchos de ustedes, todavía están en relaciones kármicas 3D, no están escuchando, y siguiendo las indicaciones de su corazón, y de su sagrada intuición. Sepan, que ahora están siendo probados en su núcleo absoluto, y todos aquellos que se aferren a estas relaciones, a través de falsas creencias de obligación, y sacrificio, tendrán que pasar por una iniciación más desafiante, que los ayudará a liberarse, de estas viejas plantillas obligatorias. Nuestro consejo para ustedes, es que confíen en las señales que su ser superior, les está enviando de continuo. Si ignoran a estos mensajes, no tendrá más remedio que tener que gritarles más fuerte, y para algunos esto, será a través de situaciones físicas más intensas, con síntomas y posibles emergencias, que por supuesto, nosotros en los reinos superiores, no deseamos para ninguno. Estamos orando para que escuchen, y presten atención a la guía que su ser superior, y su equipo galáctico, ahora, están vertiendo hacia abajo, y sobre ustedes. Estas energías, ya no son compatibles con las relaciones basadas en la tercera dimensión, especialmente para las 144.000 primeras vacilaciones. Cada día se acercan más y más al evento del destello solar, conocido en el hinduismo como el Sampartaka. A medida que esto ocurre, tengan en cuenta que el plano terrestre está siendo bombardeado continuamente con estas partículas de luz fotónica, y que esto está transformando a cada ser en la Tierra, ya sea que estén conscientes de ello, o no. En el momento del evento del destello solar, los 144.000, se encontrarán con la Puerta de la Luz, y serán invitados a entrar a través de ella. Resulta importante que todas las semillas, confíen en este proceso, y se rindan, sabiendo que su ser superior los llevará fuera momentáneamente, con el fin de implementar la arquitectura, y la creación de su cuerpo de luz cristalino. Tengan en cuenta, que todos serán conscientes a lo largo de esta experiencia de ascensión, a través de la Puerta de la Luz, y que lo que en el reino de la Tierra, se puede sentir como horas e incluso días, en los reinos superiores puede equivaler a una fracción de segundo. Nadie debe preocuparse por nada, esto ha sido escrito en todas las sagradas escrituras, de todos los calendarios de la Cuenta Larga, y desde tiempos inmemorables, ha sido conocido, por todas las culturas indígenas. La Tierra está cambiando desde la densidad de la tercera dimensión, a la de quinta dimensión. En este momento, a medida que hablamos, esta realidad está sucediendo genuinamente, ya que la Tierra siempre se alinea de manera sucinta, con el corazón mismo de la galaxia. A medida que se produce esta alineación, la humanidad está siendo bombardeada de continuo con rayos gamma que, en muchos sentidos, son muy parecidos a las cerraduras, que interactúan con las claves del ADN. Esto es para el envío de información al llamado ADN latente, es para iluminarlo, y activarlo, ya que le llegó la hora de emerger de este estado de ocultamiento. Las energías cósmicas ahora se están siendo acumuladas realmente, para el día fuera del tiempo. En el calendario Maya, el día fuera del tiempo, se celebra el 25 de julio, como el reinicio cósmico, y la marca del final del año galáctico, para el comienzo el día 26, del nuevo año cósmico. En esta fecha están llamados a unirse para ayudar a los equipos galácticos, especialmente a los de Lyra, Sirius, Arcturus y las Pleiades, a fin de ayudar a Gaia a eliminar las últimas gotas de la influencia de control, que las frecuencias más bajas han mantenido sobre la humanidad, durante 14.000 años. Desde la familia estelar, y galáctica, emergió una llamada para la unidad, durante el día fuera del tiempo, con el propósito de ayudar en este esfuerzo final, con el alcance de la plena liberación planetaria, y personal. Tengan en cuenta que, como equipo de Tierra, están llamados a unirse, a fin de ayudar a los galácticos con la liberación total, y completa, de los últimos residuos finales del control, y manipulación de la antigua, y arcaica energía oscura. Les resulta importante saber, que los hermanos, y hermanas mayores galácticos, los requieren, por estar en el plano terrenal, para estabilizar, y anclar a estas intenciones energéticas. Por lo tanto, están invitados a dar un paso adelante, como la humanidad ascendente, y despierta, para ayudar con este gran esfuerzo a la familia estelar, y galáctica. El trabajo que estarán llamados a realizar, durante estas transmisiones, funcionará a nivel del modelo etérico, que es el plano donde tiene lugar, toda manifestación. Por lo tanto, tengan en cuenta, que es extremadamente potente, e importante, para lo que serán llamados a realizar, tanto para todos los hermanos, y hermanas de no solo la Tierra, sino a lo largo de todo el multiverso. Como siempre, todos aquellos que participen en esta transmisión, recibirán invariablemente un regalo auspicioso para su propia evolución personal. Sepan que su participación en este trabajo, acelerará de forma masiva la evolución, a través de una línea de tiempo, que les posibilitará estabilizarse con facilidad, en la conciencia de la quinta dimensión. Por estar acercándose con rapidez, al evento del destello solar, resulta absolutamente imprescindible, que la mayoría de las 144.000 semillas estelares, se haya estabilizado en la conciencia de la quinta dimensión. Invitamos a todos los que están leyendo y escuchando estas palabras, a hacer de esto una prioridad en sus intenciones matutinas. Luego, permanezcan abiertos a todas las formas con las que serán ayudados a estabilizarse por completo. Realmente, están viviendo en los momentos más emocionantes que han ocurrido en el plano terrenal. Tengan en cuenta, que nada es aleatorio, que todo ha sido planificado de antemano, y que el despertar divino del colectivo humano, está siendo supervisado por los hermanos, y hermanas arturianos, quienes los aman muy profundamente. Ellos, son los supervisores de la ascensión de los planetas, a la quinta dimensión. Les hacemos un gentil recordatorio, porque actualmente están ante el portal estelar de Sirius, que los está infundiendo con bendiciones muy profundas, a fin de ayudar a los muchos, de los primeros vaciladores, con la formación de sus formas de luz crística. Las energías cósmicas, ahora son su edificio, y los están alineando para el portal del León 8, 8, que les brindará un testimonio absoluto, y sin precedentes, de las almas gemelas que se integrarán en una unidad física. Ustedes, son a los que todos han estado esperando. Realmente, lo están haciendo. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Gracias. Gracias. Gracias.